Cristiano Ronaldo fue presentado el lunes con la Juventus de Turín. El crack afirmó que es diferente a los demás jugadores de su edad, que privilegian los contratos jugosos en Catar o China. Como dije antes, la edad no es importante. Me siento bien, me siento motivado, emocionado. Así que voy a tratar de dar lo mejor como siempre, viendo hacia el futuro para empezar la Liga bien y tratar de ganar cada título. A sus 33 años, el cinco veces ganador del Balón de Oro fue traspasado del Real Madrid a cambio de 100 millones de euros. Con Ronaldo, el club turinés, vigente séptuple campeón Scudetto, confía en conquistar la Liga de Campeones, que no levanta desde 1996. El portugués conquistó cuatro de las cinco últimas ediciones y ostenta un récord de 120 goles en la competición europea. La Liga de Campeones, 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 la Liga de Cam